Queridas y queridos consultores Natura, te damos la bienvenida a Actívate de Ciclo 3, un ciclo doble que llega con muchas novedades. Veamos los focos de cada ciclo. En Ciclo 3A llega una nueva línea Natura con toda la energía interestelar, humor galaxia y humor estelar. Descubre los kits de descuento. Cuidemos el planeta con los repuestos de todo día y ecos, no te lo pierdas. Y cuida tu cabello con la línea completa de lúmina para cabello seco. En el Ciclo 3B tenemos novedades. Tu piel iluminada y radiante con Eko Sakaí y sus kits imperdibles. Kronos nos trae promociones imperdibles en hidratación, limpieza y antimanchas. Llega edición especial de Eko Frescores de 45 ml y con una gran promoción. Esta vuelta a clases tú también puedes hacerlo junto a Creer para Ver. Aprende a manejar tus finanzas, descubre el mundo digital y participa de las ofertas de educación que tenemos para ti. ¡Inscríbete en Natura Aprende! Además, anímate a contribuir a la educación con el lanzamiento del planer semanal y el cepillo de dientes de bambú. Es el último ciclo para participar en la campaña de verano. ¡Anímate! Si pasaste pedido en el ciclo 1 o 2 y pasas pedido en el ciclo 3A o 3B, elige tu premio por solo 1 peso. Además, pasando pedido en los ciclos de la campaña, estarás participando en el gran sorteo de una tablet Samsung Galaxy. ¡No te lo pierdas! Tu promo llega con descuentos únicos en tus categorías favoritas. Y Kit Power también llega con oportunidades imperdibles. Revisa la campaña, sorteos y kits en tu revista Minatura. Descubre los lanzamientos y mucho más en tu momento Natura Virtual. ¡Te estaremos esperando! ¡Éxito en este ciclo 3!